¡Babau, te puedo preguntar! ¡Pregúntame! Tenemos un programa que se llama Hola, Babau, te puedo preguntar en donde todo el mundo puede preguntar. ¿Babau, te puedo preguntar? Pregunta, pregunta, es bueno preguntar Jamás tengas miedo de averiguar Si algo no entiendes, debes preguntar Encuentra respuesta a tu curiosidad ¿Hay mascotas diferentes a la mía? El objetivo del programa es que todos los niños se diviertan se entretengan, pero también que aprendamos algo que aprendamos las respuestas a las cosas que todos nos preguntamos Por ejemplo, si yo me pregunto ¿De dónde viene el pescado? Entonces nos toca ir a averiguar, nos toca buscar Ir a la playa, hablar con los pescadores a ver cómo pescan y después ver cómo llega hasta la mesa Nosotros quisiéramos que todos los niños y niñas aprendan que preguntar no es algo que esté mal que los adultos también aprendan eso es decir, que si un niño tiene una duda no se quede con la interrogante en la cabecita sino que aprenda a contestar las cosas que sepa cuál es, que aprenda a averiguar que siempre el niño tenga la imaginación así despierta y que si piensa, qué sé yo, que el chocolate crece en los árboles no importa, hay que averiguar para ver cuál es la respuesta Me parece tan lindo que un producto ecuatoriano hecho aquí por talento del Ecuador sea apreciado en otras partes del mundo veo, veo, veo y tú, ¿qué ves?